¿Qué tal amigos? Les habla el Dr. Coutinho de la clínica de medicina biológica, medicinabiologica.com.mx Hoy quiero hablar de el libre albedrío. Cuando llega un paciente le pregunto, ¿qué tanto por ciento cree usted que tengamos de libre albedrío? Y me dice, uy doctor, el 100%. Y se sorprenden con lo que les voy a explicar a continuación. Primero vamos a dibujar un cerebro. Y en la parte anterior, en la parte frontal, tenemos el consciente. Y en la parte posterior o en el resto del cerebro, el inconsciente. ¿Y cuál es nuestra sorpresa cuando llegamos a la conclusión? Y lo dicen muchos autores que el libre albedrío del consciente es de 3 a 5 por ciento. Y que el resto es inconsciente, del 95 al 97 por ciento. Esto quiere decir que el cerebro, la parte inconsciente, controla el resto del cuerpo. O sea, que toda la parte inconsciente, controla toda nuestra biología. El cerebro controla hasta la última célula. De tal manera que aquí tenemos unos programas cerebrales. Como si fueran el Word, Excel, PowerPoint, etc. Y este programa del corazón va a hacer que el corazón lata, se acelere cuando es necesario. Y se frene cuando lo requiera el cuerpo. De tal forma que cada programa cerebral, pues controla, por ejemplo, el hígado, el riñón, los pulmones, etc. Es decir, nacemos con unos programas cerebrales. Ahora, hablando del libre albedrío. Nosotros nacemos con una programación. Tanto una programación como si fuera una computadora que ya tenemos desde que nacemos. Ahí viene la información en el óvulo y el esperma de nuestros padres, abuelos y bisabuelos. 14 personas. Traemos esa información que nos hacen, por ejemplo, el gusto por alguna cuestión. Ya sea de música, de colores, de alimento. El gusto o la atracción por alguna persona del sexo opuesto. De tal manera que nosotros pensamos que tenemos gran parte del libre albedrío. No es cierto. Si yo le pregunto a una persona, oiga, ¿por qué le gusta el color negro? Va a decir, porque me gusta. Y si le pregunto un millón de veces, un millón de veces va a decir, porque me gusta. Pero, ¿por qué le gusta? Porque ya traía el programa desde que nació de sus antepasados. O sea, si a los antepasados les gustaba el color negro, les gustaba tal fruta, tal música, o les desagradaba tal alimento, tal color, tal situación. A algunos les gusta viajar y a otros no. Es porque ya traen esa información aquí, en el inconsciente. De tal manera que cuando nosotros nos ofrecen un alimento, por ejemplo, nuestro programa cerebral analiza si me gusta o no me gusta. Y entonces saca la información de ese gusto, de esa vibración por tal situación, alimento, música, color, etc. Y entonces nosotros decidimos si quiero eso o no quiero eso. Y entonces, ¿qué tanto libre albedrío tenemos si ya traemos esa programación? Otra posibilidad es de que cuando estábamos en la panza de mamá, pues vamos a imaginar que mamá vomitó porque comió una papaya. Y entonces se transmite la información al nuevo ser. Y cuando le preguntemos a ese nuevo ser que si le gusta la papaya, va a decir no. Y si le preguntamos muchísimas veces, ¿por qué no te gusta? Pues porque no me gusta. Entonces realmente tenemos libre albedrío. Para salir de esa matrix, esa información que tenemos ya desde que nacemos, o que se modificó durante nuestra gestación o por conflictos de toda la vida, es necesario para ser libres o tener más libre albedrío y poder decidir, es necesario tomar conciencia. Borrar y cambiar nuestras creencias, nuestra información de nuestros antepasados, y así poder decidir qué es lo que nosotros realmente queremos. Porque podemos decir, no, pues a mí me gusta ser médico, arquitecto, biólogo o abogado. Y si preguntamos que por qué le gusta esa profesión, va a decir, pues porque me gusta. Y por qué te gustan las matemáticas o lo que sea, pues porque traemos la información de un gusto por esas profesiones o un rechazo por esas profesiones. Muchas veces pensamos que tenemos libre albedrío cuando vamos a comer y decimos, ah, se me antojó comer un bistec. Y parece que nosotros lo decidimos. Pero dejen decirles que el hecho de tener hambre es una información que viene del cerebro a nuestro consciente. Es decir, nuestro cerebro nos está diciendo, tengo hambre. Y nosotros parece que decimos, yo tengo la libertad de tener hambre. Y luego llegamos a un restaurante o a nuestra casa y decimos, ahora quiero ese bistec. Pero en realidad, antes de que nosotros pensemos lo que queremos, en realidad nuestro inconsciente nos está diciendo, quiero ese alimento. Y nosotros parece que decidimos lo que nuestro inconsciente ya lo dijo. Hemos hablado del cerebro cuántico, de medicina cuántica. Y en la medicina cuántica podemos analizar que una situación, como el cerebro no tiene tiempo, no percibe el tiempo, es como una computadora. El tiempo no existe, ni el futuro ni el pasado, simplemente es un presente continuo. Y entonces nuestro inconsciente nos dice, quiero, siento que me voy a caer. Y de repente uno se cae. ¿Y por qué lo sintió? Porque el cerebro sabe toda la percepción del campo cuántico. Y como el tiempo no existe, es solo un instante que se desdobla en nuestra mente de futuro y pasado. El cerebro ya sabe lo que va a suceder unos segundos antes de que nos tropecemos, o nos caigamos, o tengamos un accidente. Por eso cuando, un consejo, cuando sintamos una necesidad o tengamos una sensación de que nos vamos a caer, inmediatamente tomemos conciencia porque nos vamos a caer. Yo me acuerdo hace varios años que iba en una competencia con mi hijo esquiando, y llegó el pensamiento de que me iba a caer. Como no conocía todo esto, yo sentí, no me paré esquiando, seguí bajando con mis esquís y rodé y me rompí el ligamento cruzado de la rodilla. De tal manera que ya mi cuerpo, mi pensamiento decía, te vas a caer. Y unos segundos después, me caí. Y por cierto, es muy interesante analizar, ¿qué lesión tiene uno cuando tiene un accidente? Porque los ligamentos en la biodescodificación y en la medicina cuántica, los ligamentos tienen que ver con el futuro. Y yo tuve una ruptura del ligamento. Y unos meses después, tuve una separación de mi exesposa, de tal manera que hubo una ruptura de la liga, la liga familiar. Es decir, mi cerebro me llevó a manifestar en mi cuerpo una ruptura. Y por eso los ligamentos, el ligamento cruzado se rompió. Muy bien, pues, hemos entendido, comprendido que el libre albedrío es muy relativo. Nuestras creencias, nuestras creencias de gustos, religiones, profesiones, situaciones en la vida, colores, música, etcétera, son expresiones de nuestros programas cerebrales. Por eso hay que cambiar nuestras creencias, tomar conciencia de nuestras creencias y cambiarlas. Y si uno cree que se va a enfermar, que se va a lesionar, que esto va a suceder, tomemos conciencia y pongamos mucha atención de esa creencia o ese sentimiento o esa sensación y nos vamos a ahorrar muchos conflictos, muchos problemas, muchas enfermedades y ya hemos hablado que cuando elevamos nuestro nivel de conciencia, vamos camino a la iluminación. Muy bien, espero les haya gustado este video. Nos vemos en el siguiente video. Les habló el Dr. Coutinho de la Clínica de Medicina Biológica, medicinabiologica.com.mx Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.